Buenas tardes, hemos sido informados por medios de comunicación que el día de hoy la Fiscalía General de la República abrió una investigación sobre el viaje del Presidente, el Canciller y la Primera Dama a Letonia. Este viaje es un viaje oficial en el cual el Presidente de la República sostendrá reuniones con el Presidente de Letonia, el Presidente del Parlamento de esa República y visitará el próximo viernes la Universidad de Riva. Algunos pseudoanalistas han dicho que Letonia no es un país importante. Lamentablemente, los analistas que dicen esto olvidan que Letonia es parte de la Unión Europea, que es un país orden y que las decisiones de política exterior le competen al Presidente de la República y al Canciller. En este caso, fortalecer los lazos con una nación valiente como no es Letonia y que tiene una participación activa en organismos como la Unión Europea, OCDE y que lidera otros bloques de países, es fundamental para Costa Rica porque es una oportunidad para generar nuevas oportunidades de inversión, nuevas oportunidades de tener cambio cultural y sobre todo fortalecer la participación de Costa Rica en el mundo. Aunque les parezca extraño, esto es lo que hace una política exterior valiente y visionaria. Gracias. 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 Gracias.